Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este programa Doctor en Línea, que es una producción conjunta del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Tegúnco, en asociación con Unifromedios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de enfrentamiento del duelo, para ello invitamos a la doctora Marisa Toledo, ella es cardióloga infantil y es la directora encargada de la unidad de acompañamiento espiritual de nuestro hospital y también jefa del comité de humanización y gestión del hospital Doctor Hernán Enríquez Aravena. Me presento nuevamente, yo soy el doctor José Quídez, soy cirujano-oncólogo de la unidad de patología mamaria del hospital Doctor Hernán Enríquez Aravena y vamos a la nota introductoria de este interesante tema. Durante este año de pandemia, las personas que han fallecido a causa de una enfermedad aumentaron considerablemente, una pérdida para las familias que sin duda es un golpe emocional que en algunos casos ni siquiera saben cómo afrontarlo. Es por esto que el Hospital Hernán Enríquez de Tegúnco creó la unidad de acompañamiento emocional que se formó en 2007, precisamente para abordar una situación tan complicada como la pérdida de un querido. El abordar el duelo en este tiempo de pandemia para nosotros ha sido una de las prioridades, tenemos muchos duelos en este tiempo, ya estar hospitalizado sin un acompañamiento es una dificultad importante, las pérdidas laborales y no solamente las pérdidas de vida. Así que hemos tenido una labor que ha sido muy importante, que hemos tratado de apoyar de manera online, no solamente de manera presencial, en la medida que se ha podido presencial, pero la hemos transformado también adoptándonos a estos tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente por la pandemia el apoyo a las familias han sido un verdadero desafío para esta unidad. Antes de la pandemia se atendían alrededor de 11.000, 13.000 personas por todo el voluntariado y en este tiempo de pandemia alrededor de 300 pacientes en un año, que son fundamentalmente atenciones que son en situaciones críticas, al final de la vida, en momentos de duelo o también en momentos difíciles al nacer. Así que eso hemos tratado de hacerlo y para eso hemos seguido recepcionando las llamadas y las solicitudes. Una unidad que se conforma gracias al apoyo de voluntarios pertenecientes a las iglesias católica y evangélica, organizaciones no gubernamentales como el Centro de Escucha para el Acompañamiento Emocional en el Duelo, trabajo que se espera ampliar cuando la pandemia culmine. A futuro tenemos también un proyecto que quedó suspendido por la pandemia de hacer arteterapia en los entornos del servicio de pediatría oncológica. Los mismos niños diseñaron, hicieron los diseños para que estén plasmados ahí en las salas donde ellos están. Así que es un proyecto bien bonito y que está en marcha y se reactivó ahora. Antes de la pandemia la unidad contaba con una oficina y un teléfono fijo para quienes solicitaran el acompañamiento. Hoy por la crisis sanitaria se habilitó un nuevo número telefónico. La situación de pandemia sabemos que lo ha hecho más difícil, pero queremos seguir defendiendo ese derecho al acompañamiento espiritual de cada una de las personas que están transitando por un proceso de enfermedad. Si alguien necesita acompañamiento puede llamar a este teléfono que es el 255-8843. Un importante servicio que otorga el Hospital Hernán Enríquez de Temuco, unidad que espera a nuevos voluntarios que se interesen a través de una capacitación agendada para el mes de julio, abierta para quienes deseen participar. Ok, esta es la nota introductoria, súper interesante. Doctora María Isabel Toledo, bienvenida, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Me parece espectacular que se aborden estos temas y que se difundan, se compartan, se conversen. Así que muchas gracias por la invitación. Doctora, es muy interesante esta unidad de acompañamiento espiritual. La verdad que es novedosa. Usted es cardiólogo infantil. De alguna manera se aleja un poco de sus funciones como profesional, pero a la vez tiene mucha relación. Cuéntanos un poco quién es la unidad de acompañamiento espiritual y cuánto lleva, cuáles son sus funciones, algo de su modo. Bueno, la verdad es que aparentemente es una especialidad que está alejada, pero nosotros en cardiología infantil acompañamos muchas familias que tienen a sus niños enfermos. Y uno se da cuenta durante el ejercicio de su trabajo que las necesidades de estas familias, de estos papás, no solamente acompañarlos desde el punto de vista biomédico y biológico, fisiopatológico, sino que hay otras necesidades en estas familias que son de acompañamiento emocional y también espiritual, que yo creo que va a completar nuestra atención. Nosotros en la medida que nos abramos a esas otras necesidades que tienen los pacientes y las familias y vayamos respondiendo a ellas, damos una mejor calidad de atención. Nuestro hospital es un hospital que tiene excelencia en su calidad técnica y queremos darle también excelencia en su calidad humana. Y la calidad humana está determinada también porque miremos esas otras necesidades de las otras dimensiones de la persona. Así que a mí por lo menos me ha conectado, de hecho, con mi vocación de ser médico, el sentir que ayudo en plenitud a esas familias. Así que están muy vinculados. Y la unidad de acompañamiento espiritual se crea en el 2007 a través de un reglamento que en realidad debería estar vigente en todos los hospitales. Todos los hospitales de Chile debieran tener unidades de acompañamiento espiritual. Y este reglamento estipula de qué manera tiene que estar organizado. Y yo de manera, bueno, ya hace seis años me pidieron que estuviera a cargo de la unidad de acompañamiento espiritual y ahí también he podido conocerle un poco más el trabajo que hacen los voluntariados. Y tal como decía la nota, originalmente había más bien voluntariados que tenían un enfoque que era de un acompañamiento más bien religioso, pero como desde el Ministerio de Salud esto está unido a la humanización al trato, esto se ha ido ampliando más que eso. Y también es importante comentarle y compartir con las personas que la espiritualidad es distinta de la religiosidad. Porque en realidad en la espiritualidad nosotros ahí tenemos aspiraciones, convicciones, creencias, valores. La espiritualidad nos habla de nuestro sentido de vida, nuestro sentido de trascendencia. Y espiritualidad todos tenemos. Todos tenemos una espiritualidad. Todos tenemos un sentido de vida y un sentido de trascendencia. Creemos cosas distintas, pero todos la tenemos. Y en cambio de la religiosidad, tú te reúnes con otras personas que creen igual que tú, compartes ritos, compartes creencias. Entonces la unidad de acompañamiento es de acompañamiento espiritual, desde esa perspectiva, desde esa dimensión. Y como contábamos ahí en la nota, también hay otros voluntariados que se han ido sumando en la perspectiva de la humanización de la salud. Perfecto, doctora. Interesante. Y cuéntame una cosa. Esto es una norma ministerial, ¿no? A través de un reglamento. Sin embargo, al menos a mí no me ha tocado conocer otras unidades de apoyo espiritual en otros hospitales. Yo no sé cómo está contextualizado el hospital, doctor Hernán Enrique, en relación a la realidad nacional. ¿Se cumple esta normativa en otros hospitales de Chile? Es bastante, hay muchas diferencias. Hay lugares que no tienen nada organizado y hay otros lugares que tienen un poquitito más organizado. Pero como el derecho al acompañamiento espiritual es un derecho que está establecido dentro de los derechos y deberes de los pacientes, nosotros como instituciones tenemos que, el deber de dar cumplimiento a esos derechos. Y si nosotros no lo podemos hacer como hospital, gestionarlo, ¿ya? Entonces, debiera ser algo que esté en todas partes. Y nosotros, de hecho, como unidad de acompañamiento, hemos compartido la experiencia de nuestro hospital con otras regiones, incluso con otros hospitales de la región. Y estamos absolutamente disponibles para apoyar, para ayudar, para, de hecho, las capacitaciones que vamos a hacer ahora, que hay una en julio que es online para voluntarios, está abierta si hay personas de otros hospitales que quieran participar y sumarse a esto en sus lugares. Perfecto. Doctora, ¿a quién está dirigida el acompañamiento espiritual? ¿A los pacientes y también a las familias? Sí, a los pacientes, cuidadores, familiares y también para los funcionarios. Nosotros en el hospital, en la unidad, también hacemos acompañamiento si los funcionarios lo requieren. Y en nuestra estructura hay un capellán, hay un capellán católico, un capellán evangélico, incluso se han hecho preparaciones de algunos sacramentos en el hospital, como el personal tiene horarios que son a veces difíciles de compatibilizar. También es un servicio que se presta a los funcionarios. Y en este tiempo de pandemia que ha sido difícil para nosotros, también se ha hecho acompañamiento a las personas que lo han necesitado. Así que es para pacientes, familiares, cuidadores y funcionarios también. Funcionarios que en estos tiempos difíciles de pandemia han estado sometidos a grados de estudios importantes, etc. Y también las situaciones familiares complejas, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que también desde el punto de vista humano de cada uno de ellos. Doctora, explíquenos un poco en qué consiste el proceso de acompañamiento. Bueno, se sabe y eso también científicamente está demostrado que cuando tú estás pasando por un momento difícil, un duelo, un proceso de enfermedad, porque cuando tú te enfermas, inevitablemente te cuestionas tu vida, piensas que te puedes morir, haces todo ese análisis, entonces hay una crisis que no es solamente de tu enfermedad, sino que todo lo que significa eso, a veces laboralmente, pérdida de capacidades, qué va a ocurrir con tu familia. Entonces entras en una crisis que también te afecta emocionalmente y espiritualmente. Entonces nosotros también hemos tratado de abordar no solamente la espiritualidad de la persona, sino también la emocionalidad de la persona, y también hacemos acompañamiento a través del centro de escucha. El centro de escucha es un acompañamiento que es más bien enfocado a lo emocional y también se hace orientación psicológica. Siempre de estos estamos hablando de procesos que son fisiológicos, que están dentro de lo normal. Si ya la persona necesita una psicoterapia o un tratamiento farmacológico, esas personas hay que derivarlas. Pero el acompañamiento es sanador, el acompañamiento es terapéutico. Terapéutico, cualquiera de nosotros lo ha vivido cuando alguien te escucha, alguien te acompaña y lo hace con cariño y lo hace con amor, digamos, un servicio que es con amor. Tú lo sientes eso, y eso es terapéutico. Fantástico. En la nota, doctora, escuchamos, y usted también lo mencionó, que hay personas voluntarias que participan de esto. ¿En qué consiste el voluntariado? ¿Quiénes son las personas que participan de este voluntariado? ¿Son funcionarios? ¿Hay personas externas al hospital? Cuéntanos un poco de eso, y después también, ¿cómo forman parte de este voluntariado? ¿Cómo llegan ahí? Sí, mira, como hay varios voluntariados dentro de la unidad, por ejemplo, los voluntariados que pertenecen a las iglesias que son católicas o evangélicas, ellos se reúnen, se convocan a través de su propia iglesia, y ellos manifiestan este deseo de colaborar en el hospital. Y nosotros hacemos una capacitación que se la pedimos a todas las personas que ingresan porque, obviamente, tú entras a un lugar donde hay que tener ciertas precauciones. Tienes que cuidarte tú, tienes que cuidar al otro, hay un reglamento que hay que respetar. Por lo tanto, es como ir a otra casa, y tú tienes que conocer las reglas de esa casa. Por lo tanto, hacemos cursos de capacitación. En el caso del centro de escucha, hay una capacitación que es bien específica, que es en relación de ayuda, que es una forma de acompañar que está basada en una modalidad de psicología humanista. Entonces, también esos voluntarios necesitan una capacitación que es más específica. En el caso de arteterapia, que también hay un voluntariado, requiere de ciertas habilidades propias de la arteterapia, y hay un voluntariado nuevo muy bonito, que es ILSE, que son intérpretes y facilitadores en lengua de señas, que surgió a propósito de esta delimitación del acompañamiento producto de la pandemia, y ellos como voluntarios se ofrecieron para ayudar a hacer videollamadas para las personas que tenían discapacidad auditiva. Entonces, cuando llega una persona con una discapacidad auditiva y necesita un intérprete, un facilitador, ellos están disponibles para que hagamos videollamadas y poder comunicarse con el equipo de salud. Entonces, hay una cierta capacitación que es propia del grupo del voluntariado, y hay otra que nosotros damos como hospital, que le pedimos a todos. Y ahora, lo que agregamos en estas nuevas capacitaciones es el acompañamiento virtual, porque para acompañar virtualmente es distinto que presencialmente. Por lo tanto, hay que tener ciertas herramientas. Y también en el autocuidado, porque cuando uno va a servir a otro, va a acompañar a otro, eres permeable a lo que le está pasando al otro. El dolor del otro te afecta, te conmueve, por lo tanto, tú tienes que tener algunas herramientas de autocuidado. Por lo tanto, el voluntariado es gente con un gran corazón, un gran corazón que están disponibles de tiempo y de dones para ofrecerlos por otro, pero además de tener un gran corazón, tú tienes que tener conocimiento y capacitación, y ahí es donde nosotros colaboramos también. Perfecto. Doctora, y bueno, varias preguntas acá. ¿Cómo se forma parte del voluntariado? Primero, si alguien tiene interés, ¿no es cierto?, en participar de esta acción dentro del hospital. Y lo otro, ¿con qué, indudablemente, que en este tiempo han tenido más trabajo en relación a esto con el tema del COVID? ¿Están contando con los medios suficientes? ¿Tienen los elementos, por ejemplo, para poder conectarse, hacer videollamadas, etcétera, que es lo que nosotros hemos visto tanto en la realidad local como en otros países, ¿no? Sí, mira, bueno, ahora que vamos a hacer esta próxima capacitación, que es en julio, tenemos un proceso en que las personas se inscriben, participan de esta capacitación y después hacen su discernimiento si efectivamente es esto lo que quiere servir, porque a veces tú tienes el deseo y a veces te encuentras que el lugar no es precisamente lo que tú pensabas, lo que tú buscabas, y nosotros queremos que la gente esté convencida y que ese es un lugar donde quiere ir. Por lo tanto, uno puede, en la página del hospital, que es www.hhha.cl, tenemos un banner de humanización y ahí está la unidad de acompañamiento espiritual y si alguien está interesado, quisiera participar, nos puede escribir o si tiene alguno de los otros voluntariados que quisiera participar, de hecho, ahora hace poco, el voluntariado de arteterapia hizo una convocatoria para personas que quisieran sumarse y conocer más, porque al final tú primero tienes el deseo, conoces más y si te gusta, te queda. En el caso de la otra pregunta que hacías, como hemos estado en este tiempo, bueno, antes eran muchas las atenciones presenciales, los voluntarios van todos los días a distintos servicios por horario a acompañar a los pacientes. Ahora, como no podemos estar presencialmente, eso se virtualizó y nosotros recibimos las llamadas que de alguna necesidad o alguna solicitud, nuestro teléfono fijo hoy día está conectado al celular, así que cualquiera que llame a la unidad de acompañamiento nos van a derivar la necesidad y nosotros la vamos a canalizar. Y, bueno, Hugo, al comienzo de la pandemia, ya en abril, cuando partió, y vimos esta experiencia en otros países, hicimos una campaña para tener tablets y dispositivos, eso fue muy bonito porque colaboró la comunidad, unidades del hospital, de calidad, el comité de humanización, se movilizaron muchos corazones para que eso resultara y hoy día hay dispositivos disponibles para hacer videollamadas. Así que en ese sentido ha habido mucho apoyo de la dirección del hospital en facilitar todos estos procesos y en difundirlos también. Así que en ese sentido yo creo que estamos bien, esa capacidad existe. Perfecto. Doctora, un poco, yo imagino que ahora con la realidad del público, ahora que tienes trabajo en ese público objetivo, pero en general, ¿cuáles son los pacientes que más requieren acompañamiento? ¿Son los pacientes infantiles, los pacientes oncológicos, los adultos mayores? ¿Un poco el panorama del público objetivo de esto también? Bueno, en este caso son todos, son todos, toda la persona, porque tú lo vivencias de manera súper personal, puede ser que a ojos nuestros sea una enfermedad que no la consideres tan grave, pero el diagnóstico puede ser no tan grave, pero para la persona esa vivencia, el estar hospitalizado, a veces una mamá que está en el hospital y que deja a sus hijos y con quien quedaron, son una serie de otras preocupaciones que te están afectando en ese momento, además de tu diagnóstico, por lo tanto, esto va en la medida de la necesidad de la persona, como decíamos al comienzo, esto como es un derecho del paciente, todos los pacientes tienen derecho a solicitar acompañamiento espiritual. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? por la limitación que tenemos y obviamente hay que tener este cuidado con el COVID y tomar las precauciones, hicimos un protocolo junto con el Comité de Humanización en donde el acompañamiento bajo ciertas circunstancias hay que darle prioridad, o sea, si hay una persona que está al final de la vida, si tiene una cirugía que es compleja, un parto, que es un momento tan importante en la vida de la familia, podamos acompañarlo. Y en este protocolo hay distintas modalidades de acompañamiento para que esté la familia y ahí a su vez va vinculado el acompañamiento espiritual. Los acompañamientos presenciales que se han hecho, la mayoría han sido, por ejemplo, personas que están al final de la vida en que la familia lo ha solicitado o que la persona en vida manifestó esa voluntad porque esa es la idea, ojalá que podamos nosotros cumplir esa voluntad que tenía la persona. Y en el caso de los niños también incluso ha habido bautizos en el hospital a solicitud de los padres. Así que han sido esas especialmente los acompañamientos presenciales que se han hecho. Surge la pregunta ahora que estamos cerca del huerto y pantu, ¿no? ¿Qué sucede con el acompañamiento espiritual de los pueblos originarios, fundamentalmente de los mapuches? ¿Qué sucede con nuestros pacientes? Hoy día tenemos pacientes que son extranjeros que están llegando a Chile que son inmigrantes. ¿Ha habido alguna experiencia especial en relación a eso? Bueno, en el hospital, yo creo que el hospital ha sido muy pionero en todas estas estrategias. Yo eso también se lo alabo a las personas que han ido tomando las decisiones, nuestros directivos, porque la oficina de facilitadores existe hace muchos años. Entonces, ese tipo de necesidades, las facilitadoras interculturales que ellas son expertas en el tema, ellas gestionan todas esas necesidades. Y ha habido, por ejemplo, en este tiempo familias que han pedido alguna rogativa, ha ocurrido también en este tiempo de pandemia. Y ellas son las personas que han hecho esas gestiones. Y en el caso de los migrantes donde ha habido dificultades en la comunicación, también el grupo de orientadores tiene ahí intérpretes y facilitadores que nos ayudan. Lo hemos visto. Lo hemos visto. El azul verde, ¿no? Sí, exacto. Y en otros hospitales, fíjate que eso se ha demorado mucho más. Nosotros lo hemos compartido como experiencia y otros lo han tomado como hoy y ya deberíamos hacerlo. Así que, en ese sentido, yo creo que nuestro hospital está muy bien. Está muy bien. Doctora, un poco, que usted nos cuente lo que es la arteterapia que nos mencionó, ¿no? Claro. Es muy interesante, yo vengo de un centro escológico en Santiago donde esto era muy importante, se hacía bastante. También hacían sesiones de relajación, se hacían sesiones incluso de hipnosis. De hecho, a mí me hicieron una sesión de hipnosis como parte del reconocimiento para que conociéramos el tema de la unidad. Me pregunté que es directora de la unidad de acompañamiento espiritual que nos cuente un poco de qué se trata la arteterapia. Bueno, la arteterapia no es solamente, no es pintara, no es pintar, sino que hay un proceso terapéutico detrás de eso, de ese acto, ¿ya? Entonces, la persona crea, libera, comparte, desahoga, o sea, hay una serie de otras emociones que se generan detrás de ese proceso artístico que puede ser de distintos tipos. Nosotros, la primera experiencia que tuvimos, el voluntariado de arteterapia es relativamente nuevo dentro de los otros grupos. Aquí hay voluntarios que llevan 25 años yendo al hospital antes de que se formara la unidad de acompañamiento y arteterapia es un grupo que es más bien nuevo, más o menos del 2018 y partió con una experiencia en diálisis, ¿ya? Con los pacientes que iban a diálisis y ellos ahí hacían actividades que eran artísticas y procesos creadores pero súper bonitos y súper sanadores para la gente. Y el proyecto que existe ahora que es con hemato-oncología pediátrica es más bien de los entornos. Se hizo un trabajo precioso con los niños en que ellos diseñaron, ellos hicieron los dibujos. ¿Qué dibujos les gustaría que estuvieran plasmados en esas habitaciones, en esas salas donde ellos después están hospitalizados? Hay soles, hay árboles, hay conejos, tabo de esponja, astronautas, delfines y la idea es que nosotros podamos plasmar eso en los entornos. La humanización no solamente es hacia la persona sino también tiene que ver con los entornos, la humanización abarca todo en realidad, todas las etapas de cuando tú estás en el proceso de atención y si pudiéramos lograr plasmar este proyecto yo creo que va a ser muy bonito, muy bonito, muy bueno para los pacientes y esas familias que están en una habitación donde hay vida, donde hay color, donde hay un color, una aventura, incluso las experiencias que hay en hospitales donde esto ya se ha asumido y ya es algo natural para los niños ellos incluso piensan que van a un lugar que es entretenido, o sea imagínate un niño que va a un lugar a quimioterapia piensa que va a ir a jugar, que va a ir a un lugar entretenido, entonces ese nivel de transformación nos encantaría que ocurriera en nuestro hospital y como dices tú en otros países esto es parte del equipo de salud, o sea es un integrante más, hay otro voluntariado que está en la unidad y que también es súper importante es el clown hospitalario ya los doctores pintan sonrisas que también existen otros hospitales en Europa como integrante pasa visita junto con el resto de los integrantes del equipo de salud y así también el que hace acompañamiento espiritual por lo tanto tú sabes qué está viviéndose paciente, cuáles son las necesidades del día y aportas en la terapia también ellos han seguido trabajando tienen un sonrisas SOS que es un teléfono al que tú puedes llamar y ellos han seguido haciendo acompañamiento ahora en tiempo de pandemia han sido también un pilar muy importante en nuestra unidad perfecto voy a para la gente que se viene integrando al programa voy a volver a presentar a la doctora María Isabel Toledo ella es cardiología infantil y es la directora encargada de la unidad de acompañamiento espiritual del hospital doctora Ana Enrique de Aravena y estamos hablando de enfrentamiento del duelo es un tema muy interesante doctora un poco que nos cuente el concepto de muerte digna y los cuidados del fin del fin de la vida como como la unidad que usted dirige acompaña a esta gente y otra pregunta también ¿qué rol cumplen los sacerdotes y los pastores en la iglesia en este trabajo? bueno la dignidad de la muerte es la misma dignidad que le tenemos que dar a la vida ¿cierto? al respeto del otro al respeto en su integralidad por lo tanto lo que nosotros aspiramos es que en ese momento de fin de vida tú también acojas las necesidades de esa persona como lo hiciste en vida entonces volvemos a esta multidimensionalidad de la persona sus necesidades físicas sus necesidades emocionales espirituales sociales familiares entonces desde la perspectiva de la persona lo que ella quiere lo que ella desea y además del acompañamiento o sea eso es lo más digno que puede ocurrir que nosotros acompañemos a esa persona yo creo que hay un problema aquí cultural también con el tema de la muerte como a veces visto incluso como un fracaso y no puede ser vista como un fracaso o sea el fracaso es no acompañar dignamente ese es un fracaso cuando permitimos muertes en soledad muertes con sufrimiento muertes con dolor entonces hemos avanzado mucho en aliviar el dolor físico ya el dolor y tenemos analgésicos espectaculares pero tenemos que avanzar más en aliviar el sufrimiento en eso también hay estudios hay investigaciones en que tú puedes detectar esas necesidades de la persona las necesidades emocionales las necesidades espirituales en esa etapa de la vida y nosotros deberíamos poder ir respondiendo a esas necesidades a veces hay personas que lo que les causa sufrimiento en esos momentos es que no han pedido perdón no han sido perdonados o hay alguna culpa algo que tienen que resolver entonces algo que está pendiente entonces el primer mensaje es que ojalá estemos al día que estemos todos lo más al día que podamos porque nuestra forma de morir tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir si nosotros vivimos con con todos esos temas al día al momento que estemos enfrentados a la muerte que la conversamos poco pero es algo a lo que todos vamos a llegar por lo tanto si nosotros antes lo conversamos vamos a poder manifestar nuestras voluntades en ese en ese momento si me gustaría que me conecten que no me conecten dono no dono que incluso yo preferiría estar en mi casa que me mantengan hospitalizado y morir acompañado que me sigan haciendo tratamiento si yo converso todos esos temas antes va a ser ese camino va a ser mucho más liviano ya va a ser más ligero eso que ya es duro y que ya es difícil lo aligeramos entonces el proceso sea más digno para la familia y también para el paciente claro y en este tiempo de COVID tiene que ver yo creo es importante la dignidad con este derecho a que permitamos el acompañamiento que esas personas no mueran solas ya al principio de la enfermedad sabíamos poco pero hoy día ya se sabe más ya los elementos de protección personal y si hubiese que en ese momento final de la vida es bueno que esté una hija que esté una mamá que esté un papá que esté un hermano y generemos el espacio para que eso ocurra nosotros en los protocolos eso es lo que hemos querido hacer y eso es darle dignidad a ese momento final de la vida y la otra la otra pregunta con respecto de los pastores los sacerdotes es siempre importante aquí que nosotros nos vamos a parar desde la necesidad de la persona no es que yo soy la que quiero ir yo quiero ir a orar con esa persona no esa persona manifestó que necesitaba o la familia sabe que esa persona le gustaría una bendición una oración una unción entonces como nosotros nos hacemos presente para que eso ocurra de eso se trata no es un derecho del sacerdote o del pastor a ir sino que es un derecho del paciente a recibir lo que quiere o lo que necesita queda súper claro quiero entrar un poco al tema del duelo para que usted nos cuente qué es el duelo cómo se supera en estos ciclos explicar a la audiencia de qué se trata el duelo y qué etapas tiene el duelo bueno el duelo es una adaptación normal a alguna pérdida ¿cierto? y mientras más apego yo tuve aquello más significativo para mí es más doloroso ese camino más difícil ese proceso de adaptación uno siempre lo atribuye el duelo a la muerte pero nos tenemos otros duelos ya cuando tú terminas una relación de pareja por ejemplo pierdes un trabajo o a veces te tienes que trasladar de lugar y pierdes todos esos vínculos que tenía o tenías una capacidad antes podías fácilmente qué sé yo cargar cosas movilizarte desplazarte ser independiente y resulta que ahora te vuelves una persona dependiente tenías una capacidad o una habilidad o parte de tu cuerpo que se veía de cierta forma y ahora está diferente perdiste una parte de tu cuerpo todos esos son duelos ya y son pérdidas porque era algo a lo que te tienes que adaptar a esa pérdida ya se describen varias etapas en el duelo que a mí me gusta esa forma de verlo porque es más claro y más entendible hay un primer momento y vamos a hacer la semejanza con un diagnóstico grave si te hacen un diagnóstico grave o perdiste a alguien ya hay un primer momento que es como de negación que a ti te cuesta creer que eso es verdad que lo que te están contando parecía que no te está ocurriendo a ti y eso es una reacción de defensa normal nuestra no puede ser que esto ocurrió no puede ser que esta persona murió no lo crees claro ese es como tu momento de negación después hay un momento más bien de ira ya hay molestia enojo frustración porque está ocurriendo esto que no quieres que ocurra tú no quieres que eso pase y muchas veces ese enojo se canaliza como culpa hacia alguien ya por ejemplo si una persona que murió nunca se cuidó nunca quiso tomarse el remedio no hizo tratamiento a veces incluso te enojas con la persona que murió o te enojas con el equipo de salud que sientes que no hizo lo suficiente entonces esa etapa uno tiene que entender que existe o te enojas con Dios también por qué permitió esto por qué me está ocurriendo esto a mí entonces ahí va está ese momento también de enojo de ira de frustración después viene un momento como de negociación bueno me dieron este diagnóstico bueno pero tengo tiempo quizás para hacer algunas cosas que no había hecho para decir cosas que no había dicho o para recibir algo que esperaba recibir esa negociación o quizás se murió pero estaba sufriendo empiezo como a tranzar hay un momento que es de tristeza que le llaman de depresión pero estrictamente no es depresión es tristeza cierto es la pena de esa pérdida porque ya negociaste te enojaste no lo podías creer pero llegó el momento en que tenías que asumir que eso estaba ocurriendo esa es la tristeza y el momento final es la aceptación cuando tú aceptas esa pérdida y convives con esa pérdida cierto perdí una parte de mi cuerpo pero ahora ya bueno me adapto a vivir y vuelvo a ser feliz vuelvo a ser feliz aceptando que esa parte no está o vuelvo a ser feliz sabiendo que esa persona tan amada para mí no está conmigo y no es que yo lo olvide no es que puede ser que tu tristeza o tu dolor o tu vacío ese espacio que ocupaba esa persona sigue existiendo pero puedes retomar tu vida y puedes volver a ser feliz entonces ese es un proceso pero que no tienes que tener todas las etapas tan marcadas no son secuencias tú puedes estar en tristeza y chuta y volver a negociar y volver a negar pero es más o menos como para entenderlo y para entender al otro porque a veces el otro está molesto y tú dices pero cómo va a estar molesto bueno es una etapa de su duelo está viviendo su duelo doctora usted nos ha asimilado bastante bien cuáles son las etapas del duelo y nos ha dicho también que estas etapas no hay una línea fija del mismo modo también es difícil hablar del tiempo que dura el duelo entonces dos preguntas la primera ¿cuánto más o menos es un tiempo entre comillas normal de duración del duelo y cuándo este duelo se hace patológico se hace anormal? bueno si uno tiene que estar como alerta a esos momentos porque significa que la persona ya necesita algún otro tipo de apoyo adicional al que nosotros le podemos dar como acompañante yo creo que es importante también entender que como no queremos que llegue a ese duelo patológico el acompañamiento y cómo tú hagas ese acompañamiento va a ser súper importante hay frases que nosotros tenemos que desaprenderlas que tenemos que sacarlas que a veces por decir algo las decimos pero en realidad no son sanos para el otro cuando yo le digo al otro tienes que ser fuerte es que tienes que ser ¿por qué tienes que ser fuerte? si tú puedes ser frágil puedes ser débil o te pueden ver llorar eso no tiene nada de malo o no sé expresiones como tienes otro hijo o eres joven cuando han perdido un hijo o sea esas no son ninguna frase de consolación para la otra persona entonces en la medida que yo respeto la vivencia del duelo del otro la acojo yo si voy a acompañar me gusta a mí la expresión decir me descalzo porque yo tengo que descalzarme para ser pero lo más delicado respetuoso para entrar en esa intimidad del otro y respetar su proceso y acoger su proceso vamos a ayudar ese va a ser nuestro primer paso para colaborar que esto no termine en un proceso que sea patológico obviamente cuando es una pérdida significa van a haber hartos factores que influyen cómo lo vive o sea tu vínculo que tienes con la otra persona si la persona estuvo viviendo un proceso de enfermedad previo o fue una muerte traumática lamentablemente lo que está ocurriendo ahora con el COVID y especialmente en comienzo la persona iba a consultar al hospital porque sentía un síntoma respiratorio y resulta que no la volviste a ver más esa persona quedó hospitalizada no había acompañamiento falleció al comienzo no sé ni siquiera podías ver ya la persona fallecía tenías que ir enterrarla entonces fueron procesos de duelo que son de riesgo que son de riesgo porque fueron traumáticos ya no te pudiste despedir no lo pudiste acompañar no supiste cómo estuvo todo ese tiempo la persona entonces estos factores como protectores tenemos que nosotros reforzarnos y anticiparnos ahora cuando la persona la desborda cierto ya la desborda y resulta que la persona no es capaz de manejar ese sentimiento te quedas pegado en alguna de las etapas o empiezas a caer en algún vicio alcohol droga alucinar por ejemplo todas esas cosas son signos o deseos de morir tú de morir y morir con la persona que falleció uno tiene que estar alerta ya tiempo así como fijo no hay como que uno dijera un tiempo fijo pero puede ser un año perfectamente un año una persona puede guardar la ropa de la persona que falleció al año que esto pasó un año dos años así que los tiempos no son así como rígidos perfecto doctora bueno hemos hablado de este tema y me parece interesante también dar a conocer el concepto de que nuestra nuestra cultura occidental es bastante compleja en relación a lo que entendemos como muerte a lo que entendemos como vuelo yo no sé si a usted le ha tocado vivir alguna experiencia de esto ya a manera personal usted como profesional alguna experiencia de una postura que vea el duelo y la muerte de manera distinta mira yo lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que nosotros aquí nuestra misma sociedad yo veo familias y mamás que tienen una fortaleza es que a mí me impacta me impacta y de hecho yo he pensado mucho en eso que hace que algunas personas enfrenten estos procesos tan difíciles con esa capacidad esa fortaleza claro con esa interesa y yo yo creo que hay hartos factores uno tiene que ver en esto de cómo tú aceptas y vives la muerte como un proceso natural eso es lo primero tiene que ver esto mucho culturalmente porque hay otras culturas en que tú bueno también de la reencarnación que se yo o el mismo hecho de creer que tú te vas a encontrar con esas personas después te hace enfrentar la muerte de manera diferente entonces por lo menos lo que yo me ha tocado ver acá es eso que hay familias que tienen una interesa una capacidad una fortaleza y que yo creo que ha sido fruto de su madurez espiritual y ahora como uno habla está de moda la inteligencia emocional nosotros hay una inteligencia espiritual y yo creo que esas personas han cultivado durante toda su vida esa inteligencia espiritual han vivido la vida la han disfrutado y pueden mirar la muerte de frente y con paz perfecto doctora en relación a cuando un duelo se hace normal o patológico como lo llamamos a quien se debe acudir cuáles son los signos de arma que usted nos pueda dar una referencia pequeña claro mira nosotros en el centro de escucha acompañamos como les contábamos procesos de duelo pero llegamos hasta ahí hasta un proceso que es de duelo fisiológico yo creo que los principales signos de alarma son algunos de los que mencioné por ejemplo estas adicciones alucinaciones ideas suicidas o la persona tú ya pasó ese tiempo y sigue viviendo el duelo como el primer día cierto y yo creo que lo otro que es bueno mencionar que nosotros podemos colaborar en los procesos de duelo con los ritos los ritos son súper importantes y yo creo que en la medida que las personas que están viviendo ahora estos procesos de duelo que no son los que nosotros estábamos habituados recurran a ciertos ritos también les va a ayudar por ejemplo escribir cartas por ejemplo las cosas recuerdos de la persona un libro de la persona fotos de la persona recurramos a esos otros ritos para que no lleguemos a esta otra etapa y cuando ya hay un duelo que es patológico yo veo estos signos de alarma hay que derivarlos a especialistas yo creo que ahí no hay que insistir más en que el acompañamiento lo va a resolver sino que hay que recurrir y también depende de la necesidad de la persona puede ser que te ayude si tú eres una persona que es más espiritual o que tiene una fe o que tiene una religión te puedes acompañar de tu pastor o de un sacerdote o de un diácono por ejemplo o puedes también recurrir a apoyo psicológico con psicoterapia con especialistas ya en la materia pero yo creo que si uno sospecha que está siendo patológico o tiene alguno de estos signos que comentábamos hay que derivarlo y hay que apoyar a la persona adicionalmente y no esperar que termine con algún problema mayor Doctora más que interesante el tema yo creo que se ha dado una conversación muy importante en relación a esto que no solamente va en la salud física que el hospital no solamente se preocupa de la salud física sino que también de un aspecto casi metafísico y que es tremendamente importante dentro del proceso del vuelo y también del acompañamiento de pacientes que nos necesitan y también de sus familias la última pregunta que nos queda muy poco doctora ¿cómo llegó usted a esto? ¿fue voluntario? ¿fue una participación porque algo le llamó la atención? ¿un poco a modo personal? a modo personal no yo creo que yo sentía y me daba cuenta que en la atención de nuestros pacientes se necesitaba algo más algo más y yo también al ver el trabajo de los voluntarios yo creo que yo me cautivé me cautivé mucho o sea personas que silenciosamente ofrecen sus capacidades ofrecen sus dones por otra persona y ver también lo que pasa con las personas cuando sienten ese cariño ese acompañamiento que es con amor el verlo el ser testigo yo creo que me invitó a ser parte de eso a ser parte de algo que de verdad es con mucha generosidad y con mucha entrega y no por ser un trabajo voluntario con menos compromiso con menos valor o sea se toma con tanta responsabilidad y con tanto valor como un trabajo que he remunerado que he retribuido de otras maneras así que yo creo que el amor que yo vi en la unidad me cautivó me atrajo y me encanta doctora le quiero agradecer por la conversación y también quiero agradecer esta iniciativa de bueno que es del hospital pero también el trabajo que usted ha hecho yo creo que con eso demuestra más que suficiente la vocación de usted como médico y que se dedica además a algo tan tan relevante como es la cardiología infartil así que muchas gracias y espero que podamos tener una otra conversación en otra oportunidad ya pues muchas gracias y aquí a través de ustedes agradecerle a todos los voluntarios voluntarias que participan de la unidad y enviarles un saludo muchas gracias bueno nos vemos espero la próxima semana con otro interesante tema muchas gracias hasta luego chao chao